En esta novena arrancan las competidoras, retrasan la partida, la número uno Patriotic Punch se queda en la última colocación aunque trata de recuperarse. Viene rápidamente My Super Sally a tomar la punta, ataca por dentro Angels Lady, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Breviary, en el cuarto por la parte externa de la cancha está Cornetis Choice, se recupera el uno Patriotic Punch, pasa al quinto, en el sexto se viene quedando la Iwakash de Sky, mientras que la número cinco Pearl Courage se ha quedado en la última colocación, My Super Sally está adelante en 24.12, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo aparece Angels Lady por la parte interna, en el tercero Breviary, en el cuarto Patriotic Punch, en el quinto se viene acercando por fuera Cornetis Choice, en el sexto trata de movilizarse por la parte externa de la cancha de Sky, mientras que la número cinco Pearl Courage continúa último, pero solamente siete cuerpos del primer lugar, se defiende My Super Sally en 47.4 para la media milla, Breviary la desplaza y se va a la punta, saca ventaja de pescueso, en el segundo My Super Sally, en el tercero Cornetis Choice, en el cuarto Angels Lady trata de buscar un pase, se abre el paso ahora, la lleva Patriotic Punch por la parte externa, en el sexto viene apareciendo la lleva Pearl Courage y se quedó el seis, en el último lugar, ingresan ya a la recta final de Laurel Park, dominando Breviary con Sheldon Russell, ataca Patriotic Punch y la número dos Angels Lady contra la puntera, Breviary está en punta, insiste Angels Lady por segunda línea y por la parte externa Patriotic Punch, se defiende en punta la número tres, Breviary con Sheldon Russell, ventaja de dos cuerpos en el segundo Patriotic Punch, pero que va, les gana el tres y va a sorprender en la novena de la tarde, va a ganar Breviary, ganó Breviary número tres, segundo Patriotic Punch, tercero Angels Lady, cuarto para Cornetis Choice.